Estamos ahora mismo en la cañada del Rincón. El pastor ha traído para aquí las ovejas a propósito, a ver si de alguna manera aquí arrinconadas, contra esta pared, puede echarle mano. No, es que eso no es mío y hay que meterse el camino adelante, por eso las he apretado este cacho, para que parga aquí que esto es de todos. Esto es una cañada común. Claro, claro, y aquí ahora ya ponle lambi y eso, al final me tocó ahora echarle mano y agarrarla. Yo te dije que tardaba una hora cerca de ella. Sí, 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 bueno, estamos aquí haciendo lo posible por ver si conseguimos filmar algo del suceso. Barbi, ven, ven. Barbi, ven, ven. Barbi, ven, ven. Barbi, ven, ven. La oveja ha tenido que ser ayudada y el pastor, agarrándole por las patas, ha logrado sacar al corderito. Ahora arrima el morro de la oveja al cordero para que empiece a lamerlo. El cordero está sobre la hierba. Se ha producido el feliz alumbramiento de un cordero en plena cañada del rincón. Eso digo yo. Un nacimiento completamente natural, ya se ha levantado inmediatamente la oveja y está procediendo a la mera cordero que hemos visto que ya ha movido la cabeza. Esto es una cosa importante que lo lama. es una forma de establecer el vínculo materno con el recién nacido, que ya se comienza a mover. A ver, la oveja también procede a comerse de algún modo la propia placenta. A lamerlo. A lamerlo. Lo seco. Y lo seca, ¿no? Lo va secando. Claro. Así no es. Esto es increíble. Has echado valor y lo has conseguido. Media hora de sol. Pero un rato, efectivamente. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Lo vamos a coger. Ahora ya lo llevo yo y la oveja detrás. Eso es. Vale. Como una valiente. ¿A qué sitio guardas hoy las ovejas? Hoy quedan las cancildes. Mañana va para la nave. ¿Pero el cordero va para contigo? A la mañana va para la nave. O esta noche ya veremos. Esto se ve. Esto se va a la misma mamar y arreando. No, no, no. Este no le pasa nada. O sea que va a empezar a mamar en breves instantes. Sí, sí, sí. Todo este fenómeno natural se ha producido en unos breves minutos. Este es el primer parto de esta oveja. Es el primer parto. Entonces tendrá dos años o cuánto? Efectivamente. Efectivamente. Un año y pico, dos años. Increíble. Si fuera a las tres de la tarde, que te hubiera tiempo de estar por aquí un rato, te digo de una hora y pico de que mami a pegar riquitos. Te han corrido alrededor de las ovejas. ¿Qué peso tendrá ahora mismo? Cuatro o cinco kilos. Sí lo pesa, sí, sí. Yo veo bastante tamaño. Por ahí, por ahí, por ahí. Está haciendo improbos esfuerzos por quedarse de pie. Esto se hace por la vida. La vida natural se abre camino, ¿no? Mira, no, normal. Esto es el oficio de pastor. Hay que entenderlo. No todo el mundo lo entiende. Aunque parece que es fácil, no es muy fácil. No es fácil porque, y es todo lo de menos. ¿Cuántos años llevas, José? Muchísimo. 40 años. Pues sí, por ahí, por ahí. Pero 35, sí. 35 años. Tú eres tu propio dueño, ¿no? Claro. Claro. Y he tenido problemas con ellas. Pues, oye, normalmente se llama los sitios. ¿Y vas aprendiendo qué es un mal sitio, por ejemplo? Un mal sitio de la primavera, las plaveras. No, no, que se mueren, se mueren. Se mueren. Con el verde de la primavera. Con el verde de la primavera, la larga, se mueren. Se tocan, que llamamos, y se mueren. Eso es muy malo para las ovejas Rocío, es un criminal. Las ovejas, si no tienes un poco de… Entonces las sacáis más tarde, claro. Claro. Por eso las sacamos a las 3 de la tarde, en primavera. En primavera, a las 3 de la tarde. Claro. Y en las pladeras no tocamos. Las pladeras toda la primavera no se tocan. ¿Y qué le echáis para encontrar más seco? Pues los rastrojos, las aradas y todo eso. Ajá. Y el monte. A placenta se le cae sola, ¿no? Sí, limos. Los rastrojos de la oveja, eso nada. Nada. Tiene ahí unos pequeños cordoncillos. Sí, esos son las paris. Vale. Que llamamos. 12 o 13 ovejas a 3. 3 por oveja. Sí, señor. 12 o 13 ovejas del rebaño te parieron 3 corderos. Sí, señor. En el mismo parto. En el mismo parto. Y que iban seguidos, caían seguidos. Claro. Pues pare ahora uno, dentro de 5 minutos otro y dentro de 10 otro así, aproximadamente. Míralo. Míralo cómo va a mamar. Ahí lo tienes. Ahí está mamando por primera vez. Ya ha encontrado el modo que le va a hacer sobrevivir. Nos ha jodido. Todos, todos son iguales. Si eso no sucediera de forma natural, lo tendrías que criar a vivero, ¿no? Tienen que mamar culestros. Si no se muere. Como no va a mamar culestros de cordero, se muere. ¿Eso qué es? Tú ahora mismo este cordero lo quitas de la madre, le das leche y se muere. ¿Lo ves? ¡Hala! Ya estamos preparados para la casilla. Pues te espera una dura tarea con él en la mano, ¿eh? Que pesa. José Sánchez, con su cordero en la mano, emprende el retorno hacia el Cancillar. Música Y el tigre acompañan en la defensa del ganado. La noche se acerca. El sol se acaba de ocultar en el horizonte. En cuestión de media hora se habrá hecho en Tábara la oscuridad.